2 de la tarde, 30 minutos. ¿Usted tiene lunares? Sí, pues atento a esta información de la doctora Fernanda porque entre más marcas tenga, más riesgo de cáncer. Doctora en casa. Buenas tardes, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos lunares tiene en su brazo derecho? Le cuento que un reciente estudio asegura que tener más de 11 lunares es un indicador de alto riesgo de desarrollar cáncer de piel. Esta es una forma fácil y rápida de revisarse e identificar su riesgo. Recuerde que son 6.500 casos en Colombia cada año y uno de los más agresivos es el melanoma. 2 a 4 de cada 10 crecen a partir de lunares existentes. Aquí les cuento más sobre esta enfermedad. El melanoma es el tumor maligno más agresivo de la piel. Como su nombre lo dice, se desarrolla a partir de unas células llamadas melanocitos que producen un pigmento marrón llamado melanina, lo que hace que la piel tenga un color moreno o bronceado para proteger las capas más profundas contra algunos efectos nocivos del sol. La mayoría de las veces este cáncer se manifiesta con la aparición de una mancha pigmentada en una piel sana o el cambio de color y forma de un lunar ya existente. Su tratamiento es principalmente quirúrgico y según el caso se complementa con inmunoterapia para estimular las defensas naturales del organismo. Con menor frecuencia también se pueden prescribir sesiones de quimioterapia o radioterapia. Según la OMS, unos 130.000 nuevos casos de melanoma son diagnosticados cada año en el mundo. Es uno de los cánceres que crecieron más rápidamente en los últimos años, de 3 a 7% cada año entre la población blanca de diferentes países del mundo. Para terminar esa cifra, 7 de cada 10 muertes por cáncer de piel se deben al melanoma debido a que puede diseminarse fácilmente a otras partes del cuerpo. Por eso insisto, revisarse los lunares y hacerlos ver del médico regularmente permitirá detectar a tiempo alguna normalidad. Feliz tarde.